¿Qué es la reforma tributaria y la idea de avanzar en un sistema 100% integrado? Muy buenos días, para la importada de este día lunes entrevistamos al subsecretario de Hacienda Alejandro Mico sobre la simplificación de la reforma tributaria y la idea de avanzar en un sistema 100% integrado, lo cual según él significaría subir el global complementario a 43 o 44%. Además, el subsecretario defiende el sistema de renta atribuida para las empresas de menor tamaño. Y hoy en la noche conoceremos el PIB del cuarto trimestre de China, que aunque podría ser el más bajo desde 2009, va en línea con las metas establecidas por el gobierno. Al parecer, el gigante asiático continuará desacelerándose, pero esto no implica que vaya a sufrir un aterrizaje forzoso. Desde dentro de la nueva mayoría hay quienes promueven a Ricardo Lagos como la mejor carta para la carrera presidencial hacia la moneda. El expresidente ha descartado una nueva candidatura, sin embargo, desde algunos sectores del oficialismo aseguran que lo ven con ánimo para enfrentar este desafío. Recuerda que estas y todas las noticias del acontecer nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra versión en papel, en nuestra página web, en nuestra aplicación para iPad y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!